Miles de simpatizantes de los partidos Perú Libre, clamando por que se dé ya como ganadora Pedro Castillo y los de Fuerza Popular contra el comunismo y fraude, se dieron cita frente al Jurado Nacional de Elecciones, que le dio permiso a Keiko Fujimori, para impugnar actas fuera de plazo, medida de la que luego se retractaron, pero que generó una tensión insólita en el país. El máximo órgano electoral de Perú tenía intención de darle una propuesta roga extraordinaria a Fujimori después de que la mayoría de los recursos de la candidata no fueran presentados a tiempo. En un principio, los cuatro magistrados que forman parte del organismo habían planteado aceptar todos los recursos para anular unas 800 actas presentadas por Fujimori y unas 50 por Perú Libre, luego que buena parte fueran presentados fuera del plazo estipulados por la normativa electoral. En total son alrededor de 200.000 votos los que Fujimori pretendía anular en su mayoría de zonas andinas y rurales donde Castillo tuvo un apoyo abrumador, tras denunciar sin pruebas fehacientes un supuesto fraude sistemático por parte de su rival. Por si fuera poco, el presidente interino Francisco Sagasti admitió haberse comunicado con miembros de ambas candidaturas para solicitarles que rebajen la tensión y esperen los resultados del recuento. Desde el izquierdista Partido Perú Libre, al que pertenece Castillo, la medida fue calificada con inconstitucional y una amenaza de golpe. Que por favor, de una vez se insista, señor Sagasti, usted no puede permitir que las calles se tiñan de sangre. No esperemos que haya desorden, no haya muertes, no haya violencia. Mientras, el recuento de votos avanza lentamente a su final, donde a falta de computarse el 0,328 por ciento de los votos, Castillo logra el 50,168 por ciento de las preferencias frente al 49,832 por ciento de Fujimori, un estrecho margen de 58.490 votos que ya es insalvable para la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular.